En horas de la mañana en las inmediaciones de la terminal de transporte de Cali se registró un enfrentamiento entre un policía que se encontraba de civil y dos presuntos delincuentes, quienes minutos antes habían asaltado al uniformado. Este funcionario se desplazaba en un vehículo personal en compañía de su señor padre. Cuando dos individuos en motocicleta escriben un arma de fuego, lo intimidan y le hurtan los elementos. Esto motiva a nuestro uniformado que se encontraba en descanso a una reacción a la persecución. Los delincuentes al percatarse esgrimen el arma contra el funcionario y este acción a la misma, lesionando a uno de ellos que posteriormente fallece en el hospital. Las autoridades señalaron que al acercarse al lugar de los hechos se encontró una motocicleta abandonada en la que al parecer se movilizaban los supuestos delincuentes. Aunque aún se desconoce la identidad del presunto ladrón que resultó muerto, la policía metropolitana informó que tenía antecedentes judiciales por homicidio y hurto calificado.